Y bueno, casualmente este año, él, que es alumno mío en el Conservatorio de Ciudad, le dijo así que tenés un libro para Andolión. Y yo le dije, sí, la escribí para una amiga. Y le dije, bueno, me interesa. Y así empezó, digamos, esta historia con la escuchar ahora y la empezó a tocar para una cátedra, ¿sí? Así que, bueno, le escucharé otra versión diferente esta vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!